Hey tú, batito gediondo, que dices que le vas a la América, mejor vele a esta güey. Ya sabes dónde encontrarme, cuando quieras nos damos en la madre pendejo. Si yo te busco, te encuentro, no me hagas encabronar. Y van despicando cresta, porque te puede pesar. Yo me río de los pendejos, tú no te quedas a tiras. Hablas de mafioso y pesado, no sé por qué tú lo harás. No eres más que un pobre diablo, que en las callezas de andar, dándotela de jefazo, culero siempre serás. Quisiste hacerlo una vez, y mira dónde te encuentras, en la calle del abismo. Esto es para que tú aprendas, que conmigo no se juega, métetelo en la cabeza. Dices puras pendejadas güey, la aprovecha tú es que andas acompañado, pero tú y yo solos, cuando quieras puto. Ya hablaste más de la cuenta, te diste mucho alucir. Pero ya me hartas con decir, creo te has de sentir. Un mafioso y un pesado, no eres más que un güey retil. Sabes que el que habla se muere, y tú lo pones en duda. Por hablar tanto de mí, pero no te quepa duda. Que chingarás a tu madre, por mis propias manos duras. El pez por su boca muere, el que huela y un talambe. Son unos dichos muy ciertos, pero te llegaron tarde, porque te llegó tu una. Chinga hasta toda tu madre.